Los días a tu lado nunca han sido grises Me gustan tus colores, todos tus matices Andar por tus silencios y poder sentirte No sobran las palabras, somos tan felices Yo vivo amándote, mirándote, deseándote Pensándote, soñándote, adorándote Tu amor me lleva hacia el techo Y no puedo bajar como misterio da miedo Pero yo no me voy a asustar Lo que siento viene de adentro Todo lo que siento por vos Lo que siento viene de adentro Todo lo que siento por vos Antes de tenerte no estaba muriéndome Pero ahora estoy viviendo y de qué manera El intent entre mis brazos es mi vida entera Valió la pena el tiempo que duré buscándote Mirándote, amándote, deseándote Pensándote, soñándote, adorándote Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo bajar como misterio da miedo Pero yo no me voy Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo bajar como misterio da miedo Pero yo no me voy a asustar Lo que siento viene de adentro Todo lo que siento por vos Lo que siento viene de adentro Todo lo que siento por vos Lo que siento por ti es amor sincero Un amor de corazón Tú me quieres y yo te quiero Te veo y lo compruebo La vida va a ti Y las gracias a Dios que está en el cielo Y las gracias a Dios que está en el cielo Te digo de lo mucho que te quiero Porque eres el ángel que cuida mis sueños Y se hace lo que es solo para ti Baby Y le prometí a traerla Y es solo vivir junto a ti Tu amor me lleva hasta el techo Y no puedo bajar como misterio da miedo Pero yo no me voy Tu amor me lleva hasta el techo